Diputados de la 62ª Legislatura analizan una iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado de Guerrero, que plantea frenar los determinantes sociales que aceleran el aumento del sobrepeso y la obesidad en niñas, niños y jóvenes guerrerenses. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México se encuentra en el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil, con el 34%, es decir, que 3 de cada 10 niños de entre 5 y 11 años la padecen. Se propone establecer en la ley que la Secretaría de Salud, en coordinación con la de Educación, deberá prevenir enfermedades entre la población mediante acciones que promuevan una alimentación nutritiva, evitando el consumo de alimentos que perjudiquen la salud y promoviendo la realización de actividades físicas, legislando por la salud de las niñas, niños y adolescentes, tu congreso.